Bien, estamos en un nuevo video para el canal, vamos a checar la nueva actualización de Last X Arreglaron varios aspectos del juego, ahora si soporta una gran cantidad de contrincantes en el mapa Ya somos más de 15 a veces Y ya he estado checando unas partidas, en el video pasado solo jugué contra 3 personas Y ahora pues se supone que debemos jugar contra más de 10, arriba de 10 A veces son hasta 15 personas y se ponen más interesantes Así que vamos a empezar a checar la nueva actualización Ok, ya somos 14 en una sola partida Ok, ya abrieron los portales, así que vamos a empezar a desmadrarnos No mames Ay no Ok, ya somos 14 en una partida Estamos a 12 segundos de que empiece la ronda Ya somos 15, esto se va a poner bastante bueno Tenemos que cuidarnos de todos ellos Vámonos en este A ver, para encontrarnos más rápido Pero primero tenemos que agarrar armas de volada porque estos güeyes nos pueden chingar Ok Necesito un arma Aquí hay una pistola Un chaleco Un chaleco Muy importante Y vamos a agarrar otra pistola Aquí tenemos el cargador lleno Lo podemos llenar mucho más Pero tenemos lo suficiente Aquí tenemos una escopeta Ya me siento un poquito más seguro Vamos a agarrar esta granada Y este radar nos va a ayudar bastante Ok, ya murió un cabrón Vamos a activar a ver si hay personas aquí Ok, hay dos Uno está casi enfrente de mí Vamos a ver si lo podemos distraer con una granada de humo Ok, esa era de luz Se están correteando Ok, por lo menos ya sé dónde está Ay, carajo Tengan mucho cuidado con esas sierras Porque son trampas que ponen ellos También este tipo de trampas es muy fastidiosa Ok, ahí hay un sobre de salsa de tomate que podemos agarrar Ese nos puede ayudar para fingir una muerte Y el enemigo piense que pues estamos muertos Y agarrarlos de sorpresa Vamos a ver si lo podemos Güey, güey, güey Creo que se fue ¡No! Ok, ya nos chingamos el primero Vamos a ver si podemos agarrar esto sin que nos chingue la de esta motosierra Ahí está Mata madre, no tenía mucho Vamos a cargar el arma Por aquí debe andar el otro Si no creo que nos vamos a tener que ir Vamos a agarrar este escopete también Adrenalina Nos bajó un poco de vida así que vamos a curarnos Procuren agarrar muchas medicinas para que les puedan subir la vida rápido Necesitamos buscar un botequín Por aquí debe andar uno Muy bien, creo que tenemos que irnos a otro lugar porque creo que aquí no hay nadie Ok, aquí hay un radar Este nos va a servir bastante Creo que lo más sensato sería irnos al número 2 Oh, qué bien Hay una caja de suministros Tenemos que ir por ella Ok, todavía hay 8 contrincantes Necesitamos esa caja de suministros A veces trae cosas muy buenas Ahí todavía siguen las de estas Cierrase Aquí está Vamos a ver qué hay Una bazooka Un ítem De una bota Les recomendaría más agarrar la roja Porque tiene una habilidad muy buena Y la pues La café esta con alitas Pues nada más les da la habilidad de poder correr rápido Vamos a deshacernos de un ítem Ok, creo que tenemos que irnos de aquí rápido Porque Ya viene el gas Vámonos, vámonos Si no nos va a matar Ay, güey, ay, güey, 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 güey El gas, ahí viene Vamos a cambiarnos el chaleco Tenemos que checar si aquí no hay nadie No sé que hay un contrincante Vamos por él Solo espero que con la bazooka me pueda ayudar bastante Porque A veces no es muy buena La opción Ok, por aquí anda Están del otro lado Así que tenemos que ir por ellos Ya nos están encerrando aquí Ya todas las demás arenas están cerradas Es que vamos a empezar Ok, ok Le dimos Ok No, 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 no hay que curarnos No hay que desperdiciar Por ahí deben de estar los otros tres Ah, pobrecito Vamos a agarrar su... No, creo que sí estoy bien Ok Ok Ahí hay dos cabrones Que se están muriendo Vamos a carroñar Vamos a agarrar una granada Ok Ok, ok, ok El sujeto cree que no lo he visto Oh, pobrecito Vamos a escondernos Le bajé bastante vida Ok Ok Ay, no mames Como quiera ya estaba muerto Queda uno Queda uno Todavía me quedan Tres bazookas ¿Dónde estará el otro? Tenemos que escapar del gas Tenemos que irnos a la zona segura Uy, güey Por ahí debe de andar A mí se me hace que ese güey Se murió con el gas Se va a morir ¿Dónde estará? Ok Ok, ahí está Ahí está Ya lo vimos Ok, no tengo nada No mames Estábamos a punto De ganarle Bueno Al menos Queda en segundo lugar No olvides de haber gastado Todas esas pinches Bazookas Bueno Segundo lugar Suena bastante bien Pues como pudieron ver La actualización Sí arregló varios aspectos Del juego De hecho Ahora es mucho más divertido Jugar este juego Porque Pues son muchas más personas A veces llegan a ser Hasta 15 Jugadores En una partida No es como otros juegos Este Donde llega a haber Como 34 Personas En una sola partida Pero bueno Para estar empezando Este juego Sí está Está bastante bien Je Bueno Sin más que decirles Espero que el video Les haya gustado Y hasta la próxima Gracias 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 Gracias